Y cierras los ojos, no los cierres Hola gatitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Miss Barbie Caroline, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero compartir con ustedes mi proceso de aprendizaje en este maravilloso taller de esgrima de la Academia Nacional de Esgrima Escénica Raúl Cermeño impartido por el profesor Claudio Martín Morales Escobedo Creador escénico, actor, director, docente, esgrimista, costeñito de corazón con agüita de coco Director general en Soña Artesanos Teatro A lo largo de su trayectoria ha pasado por producciones como Televisa, Argos y ha impartido clases nacionales e internacionales Con ustedes, el profesor Claudio Morales Le quitas el pomo, pierde el equilibrio perfecto, ¿me explico? Es decir, el pomo le está dando equilibrio al arma ¿Sí me explico? Entonces no hay una sola parte del arma que no tenga una funcionalidad Es como el actor Si tú le metes algún artificio al actor y no es funcional, no nos sirve para nada Es puro adorno, ¿me explico? El arma no tiene ningún adorno La empuñadura es para que puedas tener una precisión específica con el arma Y la casoleta lo que hace que crees que es proteger ¿Sí? O sea, te permite que no te peguen ¿Sí? Y ya todo lo demás pues es el ataque Esto es lo que hace un arma que tenga un equilibrio perfecto ¿Sí me explico? O sea, no se cae a pesar de que adelante es muy delgada ¿Sí? Entonces genera un equilibrio En la primera lección aprendimos cada una de las partes que conforman el florete Pomo Empuñadura Casoleta Hoja Y punta Cuando quitas el pomo, la parte que queda adentro se llama espiga Aquí, ok Saludo, normal Saludo La siguiente lección fue aprenderme las primeras cinco posiciones Además de los saludos Saludo al contrincante Saludo al cielo Saludo al infierno Y prepárate para morir Hora de pasar a los movimientos básicos Batemán Piqué Ataque 100 adentro Ataque 100 afuera Ataque pecho Ataque espalda Rodilla adentro Rodilla afuera Movimiento de pies Y no perder nunca la posición de ataque Paso adelante Paso atrás Y recupero Posición de ataque ¿Y qué? Batemán Ataque 100 adentro 100 afuera Defensa 100 adentro 100 afuera Defensa 100 adentro Defensa 100 adentro 100 afuera No, pero extiendas Ataque 100 adentro 100 afuera Defensa 100 adentro 100 afuera Uy, fue al revés 100 adentro 100 afuera Rodilla afuera Ese es adentro Ajá Rodilla afuera Defensa rodilla adentro Rodilla afuera ¿Vale? Ok Ataque pecho Ataque pecho Ataque espalda Defensa pecho Defensa espalda No hiper extiendas Ataque cabeza Defensa cabeza Eso Estás a punto de agarrar la cero Piqué Piqué Batemán 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 Ataque 100 adentro 100 afuera 100 adentro 100 afuera Defensa 100 adentro 100 afuera Ataque pecho Normalmente Vienes Tomas un taller Te dan un diploma ¿No? Pero realmente no importa El diploma no importa ¿Qué es lo que importa? Lo que te llevas Acabas tu taller Tú no vuelves a agarrar un arma No sé qué Ah, sí, yo me acuerdo Yo, yo tengo ilusiones de Pero es que es estarle dando Y dando Es como Ah, no, yo soy actor Neta, neta Yo hice Tres obras Hasta lo pones A prenderse un texto ¿Sí? Darle, 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 darle Y cuidar los vicios Porque tú ya puedes seguir La rodilla acá La punta acá ¿Sí? Venga Palabra Concentración Siguiente lección Precisión Fuerza Elegancia Fluidez Y siempre Mirar a los ojos El contacto visual Es fundamental Ataque Eso Hacer lo que hay que hacer Ataque Defensa 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 Eso Perfecto Cero Cero Tango Vista A mí Acuérdate Lo voy a soltar Entonces Tú lo sientes Ahora veme ¿Ves? Porque estás viendo esto ¿No? Me ves ¿Sí? Y debes ¿Sí? Ahora veme Porque es lo mismo Es lo mismo que en la escena Lo mismo que en la escena Tú, por eso yo no le llamo coreografía Porque ¿Qué te estoy diciendo? Ok, uno, dos Eso es coreo ¿No? A que si te digo No, ahí va, ¿eh? A ver, no te agachas ¿Me explico? Si lo estoy haciendo, agáchate ¿Sale? Va Te agachaste porque te dije No porque me estás viendo Sí Lo mismo que en la escena ¿Sale? A eso me refiero ¿Sale? Y recompones Porque estás como No, no, no No, no, no No, y recompones No importa que lo vuelva a tirar O tirarlo ¿Sí? Y recompones Eso ¿Sale? Porque ahora vas tú Tíralo ¿Es hacia adentro? Así ¿Pero ves cómo brincas? No, no es así Es así Una perfecta Defensa Ataque Defensa No tires el pecho al frente Eso Ataque Se mueve todo Defensa Ataque Defensa Cero Ayer Ayer Que nos detuvimos Casi 40 minutos En el calentamiento El cuerpo estaba dispuesto De otra forma Y ve cómo está ahorita ¿Te das cuenta? Sí Es lo mismo que el actor Oye, ya me hace el texto Voy a hablar como perico Y lo voy a decir Al que soy un dios Llego 15 minutos Media hora antes de mi función No No El cuerpo se tiene que disponer ¿Sale? Ajá Perfecto Es clase de esgrima No de explosión Primera posición Segunda posición Tercera posición Cuarta posición Ataque Defensa Ataque Bien, eso Bien Defensa Ahora ¿Te estás yendo de un lado? Sí Ataque Defensa Defensa Ataque Ahora defiéndete Haces esto No O sea, imagínate Defensa Defensa Vete para atrás Vete para atrás Sí, sí, sí Sí, sí Y no te preocupes No te preocupes Pero hazlo Perdón, perdón, perdón Sí, sí, sí No me digas sí Hazlo ¿Sale? Bajo Eso Enraiza Colita de chango Eso Ataque Defensa Estás yendo hacia el frente ¿Sale? Me pongo intenso Pero no quiere decir que estoy enojado No, no Está bien Rodilla Está descompuesta No está descompuesta Es una cuestión de conciencia No está descompuesta Pero que es más fácil Decir que está descompuesta Exacto No puedo A esforzarte y hacerlo ¿Sale? Posición de ataque Colita de chango Eso Date cuenta Y dense cuenta Todos Todos Que ser actor No son enchiladas Hay que trabajar ¿Sale? Rodilla Ataque Defensa Perdón, perdón No importa No me digas perdón Acuérdate Ataque Defensa No tires el pecho adelante Ataque Defensa Eso que no es coreografía Realmente estás ejercitando el cuerpo Y que se conozca Tú sabes Es cuando uno dice No sé No, sí sabes Pero es Un poquito más Exactamente Baja más Ahí está Colito chango Rodilla Ataque Defensa Ataque Defensa Cero Bien Está exprobada Mal pero bien Acuérdate Precisión Es lo importante ¿Te diste cuenta Cuando te iba diciendo Es precisión ¿Sale? A los ojos Fuerza Y es actuación Entonces es la precisión Con el ataque El ataque ¿Sí me explico? Actuación No es falso Es verdadero Pero va ¿Sí? Es técnica ¿Sale? Y la técnica fluye Una vez que la conoces Posición de ataque Y marcado Y viene Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora sí Vas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy Muy Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno gatitas Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Así como a mí Que disfruté Demasiado Este taller Aprendí De uno De uno De los mejores Profesores Y de verdad Que me llevo Tanto conocimiento Para aplicarlo En mis presentaciones En mi vida diaria Incluso Y de verdad Muchísimas gracias A la Academia Nacional De Esgrima Escénica Raúl Sermeño Por la oportunidad De ser Una de sus alumnas Nos vemos En un próximo video Y muchísimas gracias Por seguir Aquí a mi lado Los amo Y no olviden Siempre sean Lo que quieran ser Pero con estilo Bye